Un día entendí que dar el primer paso era lo más importante. Que cada momento podría ser mejor y que podría disfrutar más. Que la confianza en mí crecería. Y todos los que me conocen lo notarían. Que juntos los obstáculos de vivir serían pasajeros. Y que el conocimiento me daría la oportunidad de sembrar un mejor futuro. CEMAP, Laboratorio de Células Madre y Biotecnología.